En verdad no iba a hacer stream hoy, sabes pues, yo es que no estoy con los ánimos de hacer stream después de ver las noticias, como habrán visto ahí, sí, sí, yo es que en paz descanse, flow la movie, loco Dios, loco, pero yo estoy sin ánimo, mi gente, hoy no voy a poder hacer un stream así como los que se esperan los que hacemos, que vemos vídeos divertidos, reaccionamos a música, hoy estoy con los ánimos por el piso, loco que, chacho, es que todavía sigo sin creerlo, si hace ni una semana estaba hablando con él, sabes, sí, sí para las personas que, o sea, pues sé que hay personas que no saben mucho del género en Twitch, de los que me siguen pues, flow la movie es un productor, sabes, es un productor, es una leyenda, sabes, un productor legendario el productor que está detrás del tema de AM Remix, sabes, la jipeta, un montón de palos, sabes, los últimos años un montón de palos fueron producidos ahí, no, el productor fue flow la movie hoy tengo los ánimos por los suelos, sabes, o sea, no iba a prender stream, lo pensé, digo, no, pero mejor voy a entrar al menos y también me gustaría como que compartir con ustedes, sabes, de lo muy agradecido que estoy con él, yo estoy muy agradecido con él, sabes, fue una inspiración y lo mucho que me ha ayudado, sabes, para poder lanzar las reacciones, no solo eso, que él lo comparte también, las reacciones, él lo disfruta, hay pocas personas así, sabes, que después de lanzar una reacción te tiren y te lo agradezcan, sabes, que eso motiva, sabes, que el reconocimiento que te da, el respeto que te da a tu trabajo, hay pocas personas así, o sea, y en el nivel que está, él que te dé ese respeto o sea, que ahí ya puedes ver la humildad de una persona, sabes, y es que era una persona que yo lo veía en las redes, la seguridad que él tenía, que eso me inspiraba un montón y no solo la seguridad del fronteo tal en las redes, sino que el trabajo, sabes, que él no no era solo con la boca, sino que con el trabajo lo mostraba, sabes, que él era el duro, sabes y que se nos haya ido así, de verdad, me duele mucho, estoy muy hecho polvo, sabes, que estoy muy dolido hoy, sabes, yo no me puedo imaginar, sabes, que yo sé que hay personas mucho más cercanas que yo en el género con Flow LaMovie y no me puedo imaginar lo dolido que tienen que estar, o sea, si yo estoy así, sabes, que no, sigo sin creerlo, veo los mensajes de Flow LaMovie y como que sigo sin creerlo, Santi sabe, sabes, mi compañero de trabajo sabe que, joder, loco, lo mucho que nos inspiraba el Flow LaMovie, sabes, que hablábamos mucho de él, pero en el buen sentido, como que yo, mira lo que sacó Flow LaMovie, yo, loco, el Flow LaMovie tal, y esta semana salió, ya salió un estreno también, sabes, pero que incluso antes de salir el estreno, como que siempre hablamos, yo, mira, mira el tema que va a sacar Flow LaMovie, Flow LaMovie, que, que, sabes, que parecía incluso como que, sabes, de la familia, sabes, como que del equipo, ¿no? Porque hablábamos tanto de él en el buen sentido, sabes, de, yo, mira lo que sacó, sabes, como que nos inspiraba mucho, sabes, y después nosotros, o sea, imagínense, yo y mi compañero trabajo, sabes, hablando de él, muy pronto, ¿no? Muy pronto estaremos también, ¿no? A su nivel, ¿no? Lanzando ahí, produciendo temas buenos como él ahí, para la plataforma, sabes, estaba pensando, yo, le voy a tirar en estos días que vi que sacó algo de Casper y Brian Mayer, sabes, y tal, sabes, y, y, yo, loco, de verdad, que en paz descanse Flow LaMovie y su familia, vamos a orar por él y la familia, vamos a desearle lo mejor, ¿sabes? Me desahogué con ustedes también un poco, eh, muchas gracias ahí, sabes, que hoy estoy, hoy estoy muy mal de ánimo, pero, nada, quería hablar con alguien también, ¿sabes? Y ustedes son mi family y, nada, quería hablar con ustedes también y compartirles, sabes, mis sentimientos ahora, ahora en YouTube, en las redes están saliendo un montón de noticias acerca de lo que ha pasado, o sea, por si se quieren informar más, ¿sabes? Pueden buscar más, eh, si, si, vi que hubo problemas con el avión, esto y lo otro, si me deja reflexionando esto de la vida, ¿sabes? Que, sabes que, eh, uno nunca sabe, uno nunca sabe, ¿sabes? Así que traten bien, bien, ¿sabes? A, a, a las personas queridas, que en paz descanse, flow la movie, fuiste una persona buena y como productor nos diste temas buenos y chéveres, remixes legendarios para la historia del género y así y pues que estés en el cielo y que Dios te perdone tus pescados, tenga piedad en ti y esté en el cielo, amén, amén, amén por esas palabras, Eduard. Es que nos dio tanto entretenimiento, tanta buena música, ¿sabes? Se nos ha ido alguien muy grande, ¿sabes?